Chacarera, vamos a ver el día 5 Aquí va la chacarera para aquellos musiqueros que dejaron este mundo sin saber con qué nos vieron Milen de coplas rozaron con humilde sentimiento tal vez se estarán perdidas por los montes santiagueños Y así pasaron la vida sin tener una moneda Felices eran tan solos con cantar la chacarera ¿A dónde estarán cantores, violinos, guitarreros? Para ellos va todo el ángel de musiqueros Santiagueños ¡Otra! ¡Aquella vieja mirada Improvisadas saliendo Por dónde estarán rodando O tal vez ya son silencios Cantores de fiesta larga Bandoñón, guitarra y bombo El fuego se va quemando Entre las brasas del horno Se fueron por los caminos Donde ya no se regresa Pero vuelven chocando Por el niño que comienza A dónde estarán cantores, violinos, guitarreros Para ellos va el cobrelace Con sicquereros Santiagueños ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Aplausos